Hola, hoy vamos a hacer una comparación de estas tres Guiras profesionales Guira VG Guira fabricada por Blanco Guira Y Guira fabricada por Guillermo Guira Ahora sí, vamos a comparar el sonido de cada una Iniciamos Guira VG Guira VG Guira fabricada por Blanco Guira fabricada por Blanco muo Guira fabricado por Blanco Guira fabricada por Blanco Guira fabricada por Blanco Huida fabricada por Guillermo. Escribe en los comentarios cuál guira te gustó más y recuerda suscribirte a cover tutoriales y más repito cover tutoriales y más hasta luego.